Pero aquí yo creo que conviene recordar, y que los que nos están viendo o oyendo, recuerden qué es lo que dijo el presidente francés Macron cuando fue a Cerdeña. En Cerdeña hay un movimiento independentista importante, hubo una época de atentados terroristas, y una de las cosas que le pidieron el año pasado es la cooficialidad o, en fin, un trato mínimamente respetable del idioma propio de Córcega. Y Macron dijo que el idioma propio de Córcega es el francés, y por tanto no hay más que hablar. Lo más probable es que habría que dirigirse a Macron diciéndole, la próxima vez que en la Bretaña o en Cerdeña movimientos de carácter independentista o regionalistas, supongo usted que tendrá la misma manga ancha que ha tenido con unos independentistas que han dicho que territorio francés es España. Eso es lo que han dicho, no solamente han permitido el acto, es que en el acto de Perpiñán se ha reivindicado como Cataluña una parte de Francia, pero eso se lo tiene que decir el gobierno español. Aunque, vamos a ver, Pedro Sánchez, unos pocos días antes de que fuéramos a votar, ya dijo que iba a traer detenido a Puntemón. Naturalmente, hubo mucha gente que cuando se lo oyó, se lo oyó decir, le creyó. Pero yo estoy seguro que no se lo cree nadie. Estoy seguro. Y antes que he hecho una broma con la Fiscal General del Estado, la hacía para que ahora me permitiera decir en este momento que la Fiscalía se tiene que movilizar en relación con esos permisos, sí o sí. Y si no, no estará cumpliendo con su obligación. En segundo lugar, la mesa, esta famosa de diálogo y negociación, que parecía el parte del nodo. El día 27 a tal hora se reúnen las partes para dialogar y negociar. ¿Para negociar qué? Pues resulta que no se sabe, porque como dijo la ministra portavoz, los diagnósticos son dinámicos. Es que estamos en presencia de diagnósticos, en fin, dinámicos, y entonces lo de Perpiñán puede ser que estemos haciendo un diagnóstico, en fin, dinámico. En mi pueblo decían, todo puede empeorar. Y ese dinamismo, ese dinamismo, ¿verdad?, de la ministra Montero, nos llevará a que la próxima semana, el lunes, sin falta, probablemente el gobierno de España hable con el gobierno francés para mostrarle su repulsa a que en sus territorios se haya hecho un movimiento secesionista como el que se hizo en el día de ayer en el territorio de Francia. Eso es lo que creo yo, que hará el gobierno mañana, Pedro Sánchez, lo más probable, vaya, hará una cosa de esas. Gracias.